Gran parte de los partidos de oposición se unieron para rechazar la decisión de la Junta Central Electoral de desplazar de la casilla 3 al Partido Reformista Social Cristiano. El grupo considera que la resolución descalifica al órgano comercial como árbitro para la próxima contienda electoral. Quedando patentes sus intenciones de apoyar a los partidos aliados al actual gobierno, tras su última decisión de desplazar al Partido Reformista Social Cristiano y a otras fuerzas políticas de las diferentes casillas que teníamos a escasos 26 días de las elecciones. Llevan más de dos meses desde que se parturó la campaña electoral, promocionando a sus candidatos a nivel nacional en las respectivas casillas de la boleta electoral con mira a las elecciones de este año. Cuando a esa Junta la escogieron, toda la oposición la validó y la celebró y había confianza, pero los hechos en el camino han ido evidenciando que la Junta es débil. Elecciones congresuales y municipales del 16 de febrero tiene el país en atención ante tantas problemáticas antes de efectuarse. Aquí estamos. Lo veo bonito. Tratamos, tratamos de mantenernos. Explícame Javier, ¿cuál es el problema de la casilla 4 y 3? 3 y 4. Nelson Javier Jr. y yo le vamos a explicar. Hay un pleito entre el PRD y el reformista. La casilla 3 era de reformista, la Junta Central y el Tribunal Superior Administrativo designaron la casilla 3, entonces al PRD y ahora el reformista está en el 4. Ahora el pleito es que hubo dinero invertido en publicidad y todo eso. Aparte, aparte de que también ellos afirman, los reformistas, que como el PRD es un aliado del PLD, no debería pasarse la casilla 3 a ese partido. Se pasó por eso y hay que recordar que el PRD tiene alianzas, pero también va solo en algunos aspectos. Una pregunta, en las elecciones pasadas, ¿qué acumuló mayor cantidad de votos? Los reformistas afirman que fueron ellos, fue similar, hay que buscar exactamente el dato, fue similar la cantidad de votos, pero los reformistas habrían sacado una cantidad levemente mayor y por eso entiende que la casilla 3 es de ellos. Entonces el problema está en que ya la boleta se mandó a imprimir. El problema está en que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El problema está en que ya la boleta se mandó a imprimir. Desde ayer la Junta Central Electoral mandó a imprimir la boleta. Leonel Fernández, por su lado, dice que debió esperarse un fallo de fondo. Pero que eso es estúpido, porque todos aquí saben quién quedó en segundo, quién quedó en tercero, quién quedó en primero, quién quedó en cuarto. Pero esta vez no. Si usted me vea que no estoy conversando con usted, que estoy buscando quién quedó abajo, quién quedó arriba. Está trabajando. Exactamente para decirle directamente la cantidad. Si quedó Miguel o abajo, o quedó Quique arriba, o qué fue. No es el partido que estamos hablando. Exacto. Miguel no es el presidente del PRD. Y tiene que estar arriba por eso. Bueno, si quedó Miguel arriba, o Quique abajo, o Quique abajo, o Quique arriba, y Miguel abajo. En cuanto al partido y a las votaciones, ¿no es eso lo que estamos discutiendo? Más o menos. Yo he percibido cómo ustedes aprenden tan rápido. Es que el buen maestro, el buen maestro es el que sus alumnos aprenden. Yo he estado tratando de aprender. Puede aprender una gente. Pero no lo supero. ¿Puede aprender una gente así? No le supero, estén tranquilos. Dice, sabe lo que uno está hablando, lo decía, en terremotos. No, pero la situación, entonces, ya con este terremoto electoral, ya las elecciones son en 23 días, 24 días, más o menos. Más o menos, sí, claro. Entonces, el asunto va a... Señores, ¿cuántos documentos tiene esta votación? ¿Usted es en un país desequilibrado como este? ¿Por qué este país tiene desequilibrio solamente para votar cuatro? Sí, ahí sí. Todo el mundo de acuerdo, así vamos. Se necesitan aprobar tanto para un préstamo. Palante, aprobado. Pa, pa. De acuerdo. Aprobado. Tenga cuenta. Tranquilo, cuenta. Es así que dicen. Tenga cuenta. Aprobado. De una vez todo. Sí, 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 venga. Una ley, no la leímos bien. Aprobado. Tenga cuenta. Nos dieron cuarto. Aprobado. Tenga cuenta. Tenga cuenta para que salga mañana. Pero no es así que dicen, y así siempre se ha dicho. Leyes sin leer, sin leerse, leyes sin verificarse. Sí, aprobado. Sí, dígalo que te quiera. Le quiero apoyar. Se va a sacar. Se va a sacar. Pero tranquilo, más bien. Puede ser el mismo diablo que te esté mandando a eso. No, no, no. Yo no me dejo guiar por el diablo como usted se dejó guiar en algún momento. No, no. Yo lo reprendí. Yo lo reprendí. Y le prendí fuego. Le prendí. Yo reprendí cada vez que pase ese hombre cerca de su casa. Usted se para por la ventana. Le dice, ahí me diablo. Pero de qué hombre que usted se refiere. De ser huye. Que usted quemó un documento ayer. No, pero si yo no soy Javier. Lo van a llamar para preguntarle por qué usted quemó eso. Quién va a llamar. No sé a alguien de allá. Le va a llamar. ¿De allá de dónde? Pero eso no estaba. Eso, pero eso no es problema. Pero, pero de allá de dónde. De allá de la dirección de hoy el mismo doctor le va a llamar. Pero dime, ¿por qué quemaste eso? Yo te lo mandé para que tú me promocionaron lo que yo voy a hacer. Mire, después que yo tengo esta edad, y eso ha sido tan grande, yo no tengo miedo. No, no, no. Ni al dueño de él. Pregúnteme quién es el dueño de él. ¿Quién es el dueño de él? El diablo. Ni a ese yo no tengo miedo. Usted está locor. ¿Pero usted es amigo de Miguel Vargas Maldonado? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿El presidente del partido revolucionario dominicano? Pero usted no sabe lo siguiente. Pero yo no he terminado. No, espérate, yo lo voy a decir. ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Usted sabe quién le llevó la carátula del diablo a Miguel Vargas? Usted se dejó. ¿Eh? ¿Usted? Pregúnteme quién le llevó el diablo. ¿Quién? ¿Quién le llevó? ¿Quién le llevó? Me dejé influencia yo. Se dejó poseído. Se me disfrazó de angelito, se satánico. Poseído estaba usted. Y le trajo eso a Santiago. Yo a Miguel, yo a Miguel no lo quiero ni ver. Me da vergüenza. No, pero espérese. Él lo llevó de nuevo como candidato. O sea que él se siente orgulloso, contento y alegre de esa figura. Ah, no. Entonces, que me lo agradezca. Debe agradecérselo. Porque él lo lleva como candidato de nuevo. ¿De qué manera hay que agradecérselo? Fueron ahí, debajo del puente. ¿A dónde? Estaba así eso. ¿Cómo así? Así de gente pasando un carro. No le había nadie. ¿De? De gente pasando un carro. Y este loco. ¿Y qué es lo que por el punto este loco? Bueno, realmente le pusieron asunto y lo llevan como candidato. El PRD lo lleva como candidato. Y ya que usted no esté de acuerdo, que usted considere, bueno, ve. Yo considero que fue un candidato. ¿Puede ser un candidato obligatorio? Para que el partido tenga algo. Abel, Abel. Abel. Abel es un tipo. Abel, ¿qué usted dice? Abel es un tipo, sobre todo la cosa, dichosa. ¿Por qué? Pero es que le saca una vaina así de que para competir con Abel Martínez. Tranquilo, bien, pasa bien. No, el director de campaña de Abel Martínez fue Ceruye. Sí, él fue el que le hizo ya una campaña mediática. ¿Usted está diciendo que Abel Martínez, que el diablo trabajó con Abel? Lo que pasa es que con el mal trabajo que se hizo en esos seis años, sobre todo seis años en muchos aspectos, era muy fácil ya entonces impulsar la carrera de Abel Martínez y eso le ayudó muchísimo. Y ahora, como dice el cocodrilo, bueno, pues ahora también es un poco más fácil. Yo lo que no entiendo, no había nadie. No, te podían poner a ti, podían poner al cocodrilo como candidato a la alcaldía de Santiago, del PRD. Por la Fuerza Unitaria Independiente. ¿Cuál es? ¿La Fuerza Unitaria Independiente? Él fue. Ajá. Abel Martínez está dichoso. Sí. Que le sale ese muerto en vida. Porque Cerulles no le gana ni al espejo. ¿Cómo así? Él mismo se para frente al espejo. No, pero si va como presidente de una junta de vecinos, puede ganar. Es sin burla. Ahí sí. O como director distrital de un distrito municipal, yo creo, para ahí sí, pero como alcalde nuevamente. Y él dice que el pueblo, que Santiago lo quiere. Santiago. Matar. Matar. Ay, Dios mío. Ahora, ¿de dónde sacan ese dinero para gastarlo en una campaña que usted sabe que usted no va a ganar ni como alcalde, ni como regidor, ni como nada? La junta tiene que entregarle unos fondos. Al partido, y el partido se los da a él. Sí. Pues Miguel Vargas, que no vota su cuarto, que se ruye. Y fondos que se recuperaron, que se extrajeron. No, porque estaba quebrado. Yo decía que estaba quebrado. Estaba del verbo llano. ¿Llano? No, pues no. Señor Javier. Dígame. Dígame negocios que usted considere que son casi imposibles de quebrar. ¿De quebrar? Ajá. Sobre todo uno. Los moteles. Los moteles. Los moteles no quiero. Funeraria. Funeraria. Y clínica. Una clínica. Y coño, pero ese, él quebró una clínica. Una clínica. El diablo. Se lleva bien. Pero ahora, ahora. No, espérate, espérate, espérate. Todo el mundo se muere. Está la funeraria. Todo el mundo se enferma. Está la clínica. No, que las clínicas no dan a vato. No, no, no. Las clínicas, las clínicas. Tú ves la gente en los casillos full. Yo me he topado. Bueno, que todo el día yo me la monté de vehículo y salo de dos entes con suero afuera de la economía. Tanta gente afuera. En la calle casi. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué va a quedar full? ¿Qué va a quedar? 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 O sea, que es el negocio más rentable y estaba quebrado. Ahora, yo no sé, según dicen, él no es socio, pero se está levantando un edificio gigante ahí donde estaba su clínica. Con la fuerza del pueblo se levantó. Con la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo. Gigante, pero un edificio gigante. Yo no sé si es socio, pero la cuestión es que yo creo que el PRD que va a estar en la casilla 3. Así me llamó un periodista. No se respeta. Amigo, un periodista, amigo mío. Un charlatán también, pero amigo mío. Pero amigo mío. Que si yo quería entrevistar a Saruye. Yo dije, pues espera. Pero que. Espera que yo compre un pasaje para el infierno. No, ya. Y yo lo voy a entrevistar allá. Usted puede entrevistarlo. Aquí. Porque usted como comunicador. Aquí. Mí. ¿Cómo lo va a decir usted? Se lo va a poner cómodo. Diga. Diga, señor. ¿Usted quiere seguir mencionando a Saruye? No, no, yo sigo dando las informaciones. Pues mire, si el hijo mío me menciona más a Saruye, se va de mi lado. Y si usted menciona más a Saruye, tampoco trabaja conmigo. Pero y entonces. No, pero que esto es democracia. Ya, 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 ya. Esto no va a ninguna democracia. El homorama mío, ese ratón no sale. O sea, que usted no entrevistaría a esa persona. No, porque no lo voy a mencionar. A ese doctor. Yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte. Usted como hijo me tiene que arrepentir. Yo quiero ayudarlo. Pero aquí no se ha mencionado más. No, venimos ahora, vámonos a pasar. No me hablen más de esa vaina. Disculpe por mencionar. No me hablen más de esa vaina que todos lleguen. No me hablen más de eso ya. Perdón, perdón, entonces. Vamos en pausa. Regresamos ahora. Por acá.